Dos de Fidel en menos de 48 horas, en el Hotel Nacional en la tarde del sábado y hoy en la prensa cubana, desmintiendo las versiones sobre su salud. Me parece un artículo muy veraz, dado que al pobre Fidel lo están matando continuamente. Yo el viernes, el viernes recibí una llamada de España en la cual me decían oye, ¿cómo está Fidel? Que aquí dicen que no sé qué, que no sé cuántos, que tal. Igual digo, pues que yo sepa no pasa nada. Eso es necesario porque nos aclara a nosotros y le aclara al mundo entero la situación que hay con el comandante que sigue siendo nuestro líder. Lo vimos en las noticias y lo vimos en el periódico y es así mismo como estaba él, era como lo vimos aquí nosotros el sábado, con un estado de ánimo muy bueno y conversando fluidamente y como él siempre ha sido. Todavía afloran nervios entre los trabajadores del Hotel Nacional que tuvieron la oportunidad de ver a Fidel en la tarde del sábado 20 de octubre. Para nosotros fue una emoción muy grande estar trabajando aquí promedio sobre las 5, 5 y media y encontrando a nuestro comandante parado por esa puerta por la entrada del Hotel Nacional. Es una mezcla de alegría, de emoción, verlo tan claro, tan lúcido, tan bien realmente. Todo fue muy rápido pero bueno lo pudimos ver de cerca y muy bien, muy lúcido. Amplia repercusión tiene hoy en la prensa internacional el artículo de Fidel. Y en Cuba Fidel Castro ha reaparecido para desmentir los rumores de las últimas semanas sobre el empeoramiento de su salud. Lo ha hecho a través de un artículo, este que ven publicado en la prensa oficial, en la que califica de aves de mal agüero a los medios de comunicación internacionales por divulgar mentiras, dice, sobre su estado. Me parece muy bien que de vez en cuando después de oír esas malas noticias de mal agüero él suelte ahí su comentario para dar en los morros, como decimos en España, a todos esos malos agüeros que le dan. Me parece perfecto. Para que el mundo entero sepa que el comandante está vivo y que el comandante nos va a acompañar en el proceso revolucionario muchos años más. Así amaneció Cuba, sumando dos buenas de Fidel en menos de 48 horas. Liudmila Atalancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.